de lo que Dios ha preparado para esta hora levantando en el nombre de Jesús la fe nuestra declarando que los intercesores están allí para orar por usted escuchó lo que nos dijo doña Juanita no crea que usted está sola que usted está solo hay un grupo de intercesores que se están levantando en intercesión para clamar por su vida y por su petición así que en esta hora yo quiero ir al libro de Génesis capítulo 21 versos del 14 en adelante quiero hablarle a madres en esta hora quiero hablarle a mujeres que necesitan una palabra del cielo para su generación para sus hijos usted que está en casa mirándome quizás está en el trabajo a lo mejor está en su habitación mirando este momento enlace y necesita una palabra de Dios yo le aseguro que en esta hora Dios le va a hablar a usted yo le aseguro que este puede ser el último día que usted sufrió por esa situación me dice la biblia que había una madre una madre que estaba sola que estaba había sido abandonada es Agar Génesis 21 14 dice entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba impresionante cuando vemos que Abraham abandona Agar había oído una diferencia entre Agar y Sara y esto trajo como consecuencia que Abraham le dijera Agar tienes que irte yo no sé cuántas veces te ha sucedido el rechazo a ti y a tus hijos yo no sé cuántas veces quizás hay madres que el esposo las abandonó que el padre de sus hijos las abandonó o a lo mejor él está allí pero tú te sientes abandonada tus hijos se sienten abandonados cuenta la historia que Abraham envió a Agar sola con su hijo prácticamente es un tipo de abandono y dice el verso 15 y aquí es donde me quiero centrar y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto Abraham le dio a Agar un odre de agua y pan eso fue todo lo que él le dio esa fue la provisión natural y dice la biblia que cuando Agar vio que el agua se le acabó ella agarró al muchacho y lo separó y dice el verso 16 y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera y cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz y lloró la biblia dice que ella abandonó al muchacho se rindió ella pensó que ya no había nada quizá tú has estado pensando que ya no hay nada que este es el final a lo mejor has estado en angustia en desesperación clamando por tus hijos mira hay una palabra del cielo para tus hijos hay Dios en tu hogar hay Dios en tu casa hay Dios en tu familia hay Dios para tu familia para tus hijos para tu generación que tremenda historia Agar entró al desierto el agua era vital para el desierto que es lo que te está faltando hoy que podemos simular al agua en este momento quizá te está faltando salud quizá te está faltando una oportunidad laboral a lo mejor te está faltando económicamente a lo mejor te está faltando provisión para tus hijos como se llama lo que te está faltando lo cierto es que en aquel momento cuando a Agar le faltó el odre de agua ella cayó vencida vencida por las circunstancias vencida por el dolor vencida por la angustia vencida por la desesperación y dice la biblia que agarró al muchacho y lo apartó y lo llevó donde ella no viera que él se iba a morir era tal el desespero que estaba viviendo Agar que ella pensó que era el final yo vengo a hablarle a alguien que piensa que es el final yo vengo a hablarle a una mujer que piensa que es el final de su historia que es el final de su matrimonio que es el final de sus hijos que es el final de alguna cosa en tu vida ella pensó por un momento que ese era el final pero justo cuando pensó que era el final justo en el momento que sientes que es el final enciendes el televisor y estás escuchando esta palabra justo cuando piensas que es el final escuchas esta palabra y sabes que Dios se está hablando sabes que la boca de Dios se está manifestando a través de la televisión cuando ella pensó que era el final dice la biblia y cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz y lloró tremendo y el verso 17 dice y oyó Dios la voz del muchacho y oyó Dios la voz del muchacho en medio de aquella catástrofe en medio de aquel momento Dios escuchó la voz del muchacho yo vengo a decirle a alguien de parte del cielo que Dios está oyendo la voz de tus hijos Dios está oyendo la voz de esos muchachos que gimen la voz de esos muchachos que están clamando dice que la voz del muchacho fue escuchada por el cielo hay una brecha en los cielos que se está abriendo en esta hora para gente que está clamando el cielo está escuchando el clamor de gente que dice necesito una oportunidad ahora mismo los intercesores los intercesores están orando Señor escucha el clamor de las madres el clamor de los hijos el clamor de la humanidad el clamor de tanta gente ahí donde usted está Costa Rica Colombia Panamá Ecuador Honduras Dios está escuchando tu clamor Dios está escuchando el clamor de tus hijos Dios está escuchando el clamor de una mujer que está desesperada y que siente que ya no tiene para dónde ir que siente que ya no tiene oportunidad que siente que se le acabó las opciones se le acabaron cuando Agar vio el odre de agua vacío ella sintió que se le acababan las opciones quizá tuviste algo vacío y pensaste que se acabaron las oportunidades pero no es así todavía Dios sigue siendo grande todavía Dios sigue siendo poderoso todavía Dios está en el trono todavía Él puede hacer algo a favor tuyo y dice la historia verso 17 y oyó la voz y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo que tienes Agar no temas porque Dios ha oído la voz del mundo la voz del muchacho en donde está y le da una orden que es la orden que yo quiero que usted reciba de parte del cielo en esta hora y le dijo levántate escuche levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano levántate alza al muchacho levántate en este momento mujer levántate y empieza a enviar tu petición de oración levántate y agarra al muchacho esto me impresionó porque le dice el ángel de Dios levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano empieza a pedirle a Dios Señor tome en cuenta mis hijos tome en cuenta mi generación aquí estamos orando por usted yo quiero ver los nombres de sus hijos aquí porque yo quiero orar por ellos dice que cuando ella estaba desesperada cuando ella pensó que todo se había acabado el cielo le da una orden Dios le está dando una orden hoy a madres en Estados Unidos a madres en Colombia a madres en Nicaragua a madres en Costa Rica Dios le está dando una orden hoy a madres en Ecuador en Perú Dios le está dando una orden a madres en Puerto Rico en República Dominicana Dios le está diciendo levántate y agarra al muchacho eso representa retoma lo que habías dejado retoma lo que habías dejado y vuelve a creer vuelve a levantarte en fe levántate una vez más cree una vez más wow levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación porque yo haré de él una gran nación levántate mujer yo estoy llamando un ejército de mujeres de madres que se levantan por sus hijos sabe Dios no le dio la orden al hijo que se levantara Dios le dio la orden a ella levántate mamá levántate mujer y agarra al muchacho sosténlo con tu mano no lo sueltes más porque yo haré de él una gran nación hay una palabra para mujeres en esta hora hay una palabra para madres en esta hora levántate mujer quiero los nombres de tus hijos actívate suelta la depresión suelta la angustia deja de llorar y levántate a favor de tu generación el muchacho quedó postrado pero ella se levantó levántate 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 el cielo está dando una orden para alguien que está necesitando escuchar esto levántate levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano puedes escribir el nombre de tu hijo y de tu hija y ponerlo en tu mano y sostenerlo con tu mano de una manera simbólica puedes en esta hora agarrar cómo se llama tu hijo Mónica Ariel cómo se llama el muchacho cómo se llama la muchacha qué nombre tiene Ricardo Sonia no sé pon el nombre de tu hijo y de tu hija levántate toma el muchacho y no lo sueltes toma ese nombre estamos ahorita en un momento de fe de fe explosiva de fe violenta de fe de mujeres que le creen a Dios y la orden es levántate alza al muchacho y sosténlo en tu mano yo puedo ver mujeres en las naciones que están escribiendo el nombre de sus hijos y lo ponen en su mano y lo están presentando delante de Dios porque cuando vayamos a terminar yo voy a levantarme a orar por tus hijos estos intercesores van a orar por tus hijos levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano yo veo mujeres en esta hora en Nicaragua en Costa Rica en Colombia en Honduras en El Salvador yo veo mujeres en Guatemala que se están levantando y escribiendo el nombre de sus hijos en su mano y están diciendo aquí lo tengo en mi mano la orden que el eterno le dio a la mujer fue levántate toma al muchacho y sosténlo con tu mano no suelten las promesas que Dios le ha dado a tu familia no suelten lo que Dios ha dicho de tus hijos no puedes darte el permiso de soltar no puedes darte el lujo de soltar es hora de orar Colombia es hora de orar Paraguay Argentina es hora de orar es hora de conectarse con una palabra es hora de sostener al muchacho levántate te lo voy a volver a leer levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano sostén a tu hijo pon el nombre de tu hija deciré María Rosa pon el nombre de tu hija pon el nombre de esa niña el nombre de ese niño escríbelo ve corre busca un lapicero busca una hoja y ponlo en tu mano porque para cuando oremos los nombres de tus hijos estarán en tu mano me impacta cuando Dios le dice y sosténlo con tu mano y sabe que después de que ella lo tiene en la mano Dios le da una palabra y le dice porque yo haré una gran nación de él porque yo haré esta tarde, esta mañana, esta noche, esta hora, en este tiempo recibirás una palabra que tiene que ver con tu casa recibirás una palabra cuando ella lo tuvo en su mano salió una palabra del cielo yo puedo creer que el cielo está soltando palabra a favor de madres que estaban angustiadas, madres que estaban dolidas madres que no sabían que iba a pasar con sus hijos el cielo está soltando una palabra levántate levántate mujer, madre levántate en esta hora madre levántate en este momento vamos a ir a un tiempo de adoración vamos a ir a un tiempo de adoración y yo quiero que mientras tanto tú llames al canal, tú escribas a través del whatsapp vamos a orar por tu familia en el nombre de Jesús de Nazaret